Un nuevo destino de Patagonic Waters. Volvemos a Chile, al Chimalfe Patagonia Lodge. Estamos en el sur de Chile, un lugar hermosísimo frente al lago Yelcho. El plan de Jaime Castillo fue visitar una laguna prácticamente escondida, llena de juncos y con muy buenas truchas para pescarlas tal vez a vista con chimalfes o buscando cuáles son las formas en que nos van a picar. Luego del desayuno bajamos hasta el lago Yelcho. A partir de ahí nos esperaban las lanchas, estaba Marcelo Po, Jaime Castillo y empezamos el viaje a la laguna escondida. Navegamos por cortito tiempo hasta llegar al puesto o la casa de un poblador. Muy lindo lugar, con ovejas, algo que me quedé maravillado mirando un ratito cómo vivía esta gente al lado del lago con este tipo de vegetación, con este lugar, este marco natural tan bonito. Música 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 Después de caminar por un bello sendero aparece la laguna, un lugar hermosísimo. Esa magia que tienen los lugares que uno no sabe cuánta gente pescó antes, pensamos que somos los primeros. Son lugares a los que siempre deseamos ir, no hay gente, estaba completamente sola, cantaban los pájaros, se sentía una mañana que venía con mucha pesca. Comienzo a armar mi equipo la caña 4, 9 pies, algo que pueda ser sensible, que presente bien, pero que a la vez los 9 pies me dan la posibilidad de castear un poquito más lejos también. El líder lo estiré muchísimo, vi que la laguna se veían todos los helechos hacia abajo, el agua era sumamente cristalina, pensé que las truchas también podían ver la línea cuando cayera el agua. Así es que la distancié muchísimo entre la mosca y la línea, quería tener un líder lo más largo posible. Utilicé uno de 11 pies y esto me dio el resultado de que las truchas yo las veía por arriba del agua o patrullando algún lugar y poderle estirar muy cerca la mosca pero que quedara bien bien lejos la línea. Resultó muy bien, los 11 pies realmente distancian la línea de la mosca. Comencé al principio con 2X pero me di cuenta que era un poco grueso, así es que bajé al 3 y finalmente en el 4X encontramos el equilibrio en que las truchas picaban y no cortaban. Esto fue el equilibrio real. Caña 4, 9 pies, 11 pies de líder, 4X de terminal y teníamos un equipo perfecto. Empezamos a escuchar los splash de las truchas por acá, por allá y se los veía los chimalfes volar permanentemente, razando el agua, yendo y viniendo y esto es lo que la trucha espera para el momento de acecharlo. Así es que pusimos la imitación de una libélula hecha con pelo de ciervo, una mosca muy muy simple pero que dio mucho resultado. En Mapuche la libélula se le dice chimalfe y de aquí viene el nombre del lodge también. La estrategia de pesca es muy interesante. El guía rema lentamente, va buscando los dos en silencio y va moviendo despacito las palas de la balsa, estaba buscando cerca de los juncos y ¿qué busca? Busca ver truchas. Esto era lo que yo pensaba, que está buscando Marcelo, está buscando ver truchas que anden por la superficie o abajo o en algún lugar. No, él estaba mucho más atento a poder escuchar truchas. Por donde salta alguna trucha a la libélula. Eso es lo que estaba buscando. Así es que yo lo veía que miraba para un lado, para el otro, pero básicamente sus sentidos estaban más puestos en escuchar. Cuando una trucha saltaba por detrás nuestro, inmediatamente se daba vuelta a ver dónde estaba, dónde se movió. Ahí veíamos el rice, cómo iba quedando, me lo marcaba y el tiro lo hacía nuevamente hacia el lugar. Dejamos la mosca posada en el agua, sin movimiento alguno y el corazón estaba todo el tiempo esperando a ver si la trucha viene desde abajo a comer o es que simplemente saltó ahí y ya está nadando hacia otro lado. Pero en ese momento es dejarla quieta. En ese lugar no movemos nada hasta que explota el agua y toma tu mosca. Es increíble ver la trucha cuando salta y ya va con la mosca en la boca, cae y comienza la pelea. Es un momento hermosísimo, hermosísimo porque tenemos tantas dudas de que esa mosca quede ahí quieta, no se mueva y siempre estamos pensando estará ahí abajo, estará por comerla. Y muchas veces esperamos y nada, hay que levantar, esperar otro tiempo, volver a remar, buscar y escuchar por dónde puede haber otra trucha. Esto es exactamente como estar de la calma a la tormenta, donde estamos con todos los sentidos escuchando. Se escuchan patos, se escuchan pájaros, se escucha todo, pero estamos esperando escuchar truchas, comer, saltar, moverse, porque el salto es de golpe, es rompe el silencio absoluto de la laguna. En ese momento donde se escucha, es dirigir la balsa directamente al lugar, poder castear lo más largo posible, porque de esta manera podemos acercarnos con la mosca, pero no con la balsa. De esta manera, al tirar lejos desde donde esté, si el área donde saltó es cercana, al agilizar un tiro rápido y largo, podemos poner la mosca de inmediato ahí. Esto genera que la trucha todavía está en ese área y ha comido, ha quedado cazando en ese lugar y está ahí. Si nos demoramos mucho o los saltos son lejos, cuando nosotros lleguemos a ese lugar, puede que la trucha ya se haya movido hacia otro lado. Esto de navegar buscando sonidos, era como estar pescando tarpon en los manglares. Es exactamente igual, el agua totalmente calma, los manglares ahí, se escuchan pájaros, se escucha todo y lo que estamos esperando es el rolido del tarpon, es el ruido de que va viniendo. En este caso eran las truchas comer. Esto me transportaba completamente a otro estilo de pesca donde estás cazando, pero no usando la vista, usando el sonido. ¿Te imaginás pescar dorados en todos los ambientes? Río Dorado, aguas claras, cristalinas, pez visto, un río chiquito, vadeando la mejor de las magias en ese lugar. De ahí nos vamos al río Juramento, flotando uno de los ríos más importantes que tenemos para pescar dorados, buscando las bestias. Y de ahí directos al Alto Paraná, donde vamos a pescar en bancos de arena y contra los palos, flotando en lanchas diferentes. La ruta del Dorado la vamos a hacer completa. Nos acompañas del 5 al 15 de mayo. Estamos esperándote para grabar un nuevo Patagonic Waters. Contáctate con nosotros, hagamos juntos la Dorado Golden Rue. Continuamos pescando la lagunita escondida. Lugar en que he quedado totalmente enamorado. Todo pescador cuando está en un lugar así, yo creo que podría quedarme varios días recorriendo esta laguna. Tal vez en una balsa como lo hicimos, me enamoró, me encantó. Volvería muchas veces más. Estuvimos pescando los juncos y nos cruzábamos nuevamente hacia el cerro donde estaba más empicada, más caído y generaba, con algunos árboles, generaba sombras. Como lugares más oscuros y un poco más profundos, volvimos por estos lugares y también pudimos encontrar truchas comiendo en esto. Hubo una particularmente que comía entre juncos, un árbol caído y un montón de ramas. Era muy, muy difícil el tiro o más que difícil, era muy difícil de pelearla. Sabíamos que si picaba ahí adentro iba a ser muy difícil para sacarla. De todos modos lo intentamos. La mosca llegó, tocó el agua, quedó con las alitas perfectas ahí, explotó el agua. Llegó el pique de inmediato. La trucha no lo pensó, dijo, esta es mía. Pero cuando comenzó a pelear, ya estaba enredada. A los dos segundos ya la habíamos perdido. No pasaba tanto tiempo entre que picaban y quedaban otra vez en calma. Así es que nos mantuvieron activos prácticamente toda la jornada. Buscábamos un lugar nuevo y ahí encontrábamos resultados. Prácticamente en ningún momento de estos días tuve que usar una línea de hundimiento. Lo cual ya me era muy grato porque me encanta pescar con línea de flote. Aunque en una laguna poner la línea de hundimiento y una ninfa de dragon, por ejemplo, de dragonfly, podría haber sido muy interesante. Cuando queremos clavar una trucha y hemos lanzado lejos, lejos me refiero a más de 22, 25 metros, es muy, muy importante que cuando vemos el salto de la trucha para agarrar nuestra mosca, es poder levantar con mucha velocidad. El largo de línea que tenemos extendido hace a que si yo no soy muy rápido acá, el movimiento en la mosca para lograr clavar no va a llegar hasta allá. Así es que muchas veces me parecía a mí que era hasta exagerado y veía hasta un spray en el agua en el momento de picar, de levantar la línea tan rápido y decía, pero, ay, ¿por qué lo estoy haciendo tan rápido? Es que creo que las primeras veces levanté suave y ese largo de línea no me permitió clavarlo. ¡Gracias! 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 Habíamos pescado, nos habíamos divertido muchísimo. Marcelo es un gran guía, un gran compañero. La pasé muy bien, él estuvo muy atento a todo, en todo momento. Así es que mientras navegábamos por un lugar donde ya empezaron a haber un poquito más de juncos y había como una isla al centro, durante el día anduve pensando, qué buen lugar como para poner un ratón. Y otra vez digo, no, no puedo estar pensando en esto, no puedo poner ratones acá, no puedo tampoco estar diciendo al guía, quiero pescar con un ratón. Los guías o los pescadores normalmente no andan pescando con ratones, entonces esta idea dije, le enseño a este ratón, le pareció, dijo, está bueno. Para los timing puede llegar a ser interesante, pero para las truchas creo que va a ser muy grande. Pero probemos, siempre es bueno probar. Me dispuse a cortar un poco el líder, con los 11 pies era imposible dar vuelta a esta mosca. Cuando el líder es muy largo y la mosca es voluminosa, es muy difícil poder dar vuelta, generar el loop y transmitirle la energía necesaria para que dé vuelta. Así es que tuve que acortarlo, porque si no lo acortamos lo que va a pasar es que el ratón va a caer por detrás y va a enganchar el líder o simplemente va a quedar líder hacia adelante. Tenemos que acortarlo. Me vine un líder de 3x, 9 pies y de esta manera ya vi que lo puedo dar vuelta bien, empecé a buscar los juncos, empecé a buscar el lugar a donde iba a caer primero. Me vine un líder de 3x, en el que va a hacer clarificar el huerto. Me vine un líder de 3x, y en el que va a hacerlas, con las cifras en el aire de 4x, Me vine un líder de 3x, y en la oreja es muy fuerte. la oreja es muy fuerte, Gracias por ver el video. 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 Lo logré, lo pude hacer. Lo veía raro, pero veía que esto tenía vida. Esto lo como y finalmente lo agarra. Qué momento de felicidad para empezar a pelear una nueva trucha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué emoción que tenía. Marcelo se reía, ya le parecía algo sumamente loco. Estuvo muy divertido. Fue como haber dicho que la pesca ya la hicimos, probemos algo nuevo, divertamos, no. Busquemos nuevas técnicas, busquemos cómo las truchas se pueden entusiasmar. Un hermoso día de pesca. Nos miramos con Marcelo, festejamos este momento fantástico, decidimos regresar al lodge. Hicimos un poquito de remo, llegamos hasta el lugar, aunque la verdad quería quedarme a hacer unos tiros más, pero sentía que el día estaba finalizado. Y así termina un nuevo programa de Patagonic Waters. Comunicate con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Instagram. Estoy listo para responder tus consultas. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Patagonic Waters. Los espero.